durante la creación de cada franquicia se realiza una serie de bocetos a modo de lluvia de ideas para poder llegar a lo que será el producto final la mayoría de este contenido es desechado y sólo un poco de ese contenido llega a ser parte de este producto final algunas veces por uno u otro problema el producto no llega a ver la luz y pasa la estafeta un número aún menor llega a ver la luz pero por la poca difusión el poco interés por el público y las épocas en las que fueron lanzadas estos contenidos se terminan perdiendo a todos estos contenidos se les conoce como lost media si llevas tiempo siguiéndome recordarás que en alguna ocasión ya te había hablado sobre este tema pues lo que vas a escuchar a continuación es uno de los casos más siniestros de los media que se haya podido contar como muchas aberrantes y escalofriantes historias del metaverso esta historia inicia en el lado más recóndito de uno de los foros más perturbadores el infame 4chan todo comenzó un 19 de febrero de 2015 en el que un usuario abrió un hilo de las cosas más jodidas que has visto en la deep web entre comentarios sobre vídeos de supuestos extraterrestres gore porno de enanos albinos y tanta porquería más llamó la atención el comentario de un chico que aseguraba haber visto un peculiar anime con un estilo ochentero parecido a la animación del estudio ghibli el título del anime era go for a punch en él aparecía un grupo de chicas de cabello castaño ondulado y frondoso del cual una de ellas destacaba por su pelo color blanco la trama consistía en que las chicas atrapadas en un baño sin puertas ni ventanas teniendo una plática existencialista sobre la resignación de no salir jamás de ahí al final la única solución viable que encontraban era terminar con ellas mismas y en un arranque de histeria estas niñas comenzaban a masacrarse entre ellas a grandes rasgos esta es la única trama del dicho anime ni más ni menos pero por alguna morbosa razón las personas se interesaron fuertemente en presenciar con sus propios ojos dichas escenas los usuarios comenzaron una ardua búsqueda por los vastos foros de internet con el propósito de encontrar el dichoso anime se comenzaron a crear grupos de búsqueda de los cuales surgió el nombre de saki sanobashi sin embargo ninguno de estos exploradores de la ciber autopista tuvo éxito alguno pues ni google ni algún otro buscador ni la mismísima deep web arrojaba datos de aquella búsqueda fue tal la desesperación por allá el contenido que uno de usuarios de la paso una semana entera buscando la wikipedia japonesa de lanzamientos anuales de anime en el que no encontró rastro alguno de tal famoso anime una de las teorías más famosas que rondaron fue que hiroshi harada dibujante y creador de la obra de culto midori la niña de las camellias fue el responsable de tal buscado anime y que éste podría ser un proyecto de animación universitario que nunca vio la luz también se le atribuyó la obra a daizouke yamomuchi y su heiro mamuro creadores de red room pero más pronto que tarde estos rumores volvieron a ser desmentidos y las esperanzas por dar con el anime se fueron desmoronando años después el usuario saki sanobashi aseguraba ser el mismo usuario que habló por primera vez del anime en aquel foro de 4chan y dijo que todo era una broma y tanto como el nombre y la trama del anime se las había inventado para bromear en el foro sin embargo la gente estaba tan ensimismada y aferrada a encontrar el anime que tomaron este comentario de manera omisa a día de hoy muchos internautas continúan con la búsqueda de aquel anime sin antes preguntarse si lo que están tratando de encontrar realmente existe o no sin embargo aquí el cuestionamiento no debería ser si el anime existe el cuestionamiento debería ser qué es lo que nos hace sentir este tipo de imágenes y por qué disfrutamos de este tipo de contenido a tal grado de obsesionarnos en la búsqueda de una simple animación en el que el sufrimiento y la violencia se sirven como platillo principal en un festín de sangre y tripas adornado con tiernas monas chinas para justificar este tipo de horridas parafilias esto habla mucho del tipo de personas que habitan en el vasto mundo de internet y también de la sanidad mental de cada una de ellas incluyéndonos a nosotros mismos y el vídeo te gustó te voy a pedir por favor que dejes tu like y te suscribas a todas mis redes sociales para ver más contenidos porque así espero que estés disfrutando el mes porque te ha hablado tu compa el taco gaming y te deseo buenas noches